Manuel para dar de comer a una lorita Mira, vamos a dar de comer a una lorita Ya, po No, debe estar grabando Ah, lo está grabando Está lorita ¿Tarico? Mmm, ¿tarico? Oh, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay?